Muy bien, pues nada. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. En primer lugar, que hemos querido venir aquí a Palencia, al Instituto Trinidad Arroyo, en primer lugar para felicitar, en este caso, a los premiados con las medallas de formación profesional, tanto Adrián como Clara, en esta competición que ha habido de Spineskill 2022 en Madrid. Es una gran satisfacción y un gran honor, como representante de la Consejería de Educación y de la Junta de Castilla y León, venir a felicitar aquí a este centro, que ha sido el único de toda España que se ha llevado dos medallas de todas las categorías. Conjunto Castellanos ha llevado seis medallas. Eso lo pone manifiesto el nivel, la alta calidad de la formación profesional y el compromiso que se tiene, tanto de los equipos directivos como de los profesores, como de las familias y como de los alumnos, en un elemento fundamental para el desarrollo de la comunidad, para la retención del talento, como es la formación profesional. En dos especialidades, en este caso del fresado y en este caso de estética, muy importantes y donde las medallas se cotizan cara, como decía en este caso el director general. Por tanto, en primer lugar, la felicitación y mostrar nuestra gran satisfacción. En algo que también es bueno recordar, el alto grado de inserción que tiene la formación profesional en nuestra comunidad autónoma y en general. Conocemos recientemente y vamos a conocer el último estudio del dato de inserción de la formación profesional donde hemos mejorado las tasas de inserción en nuestra comunidad autónoma. Hemos pasado del 84,1% al 85,6% de la tasa de inserción. Eso implica que cada vez más, tanto las empresas como el sector productivo, conciben a la formación profesional y a la calidad de la formación profesional de la comunidad como un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. El importante trabajo de trabajar conjuntamente entre las empresas y la educación pone de manifiesto esta alta tasa de inserción. Y también hay que destacar, muy importante, el elemento de atracción del talento y de la apuesta que se hace como elemento de dinamizador de la economía y para algo fundamental que es para la lucha contra el reto demográfico. Porque de la tasa de inserción hay que reconocer que el 91,7% de los alumnos han encontrado trabajo en Castilla y León y de esos, un 84% en su provincia donde residen. Por tanto, el futuro de nuestra comunidad autónoma también pasa por la formación profesional y por la calidad que se da desde la Consejería de Educación, desde la Junta de Castilla y León a esa formación profesional. Yo soy Clara Barquero, soy la persona que ha participado en el grado de Estética y Belleza representando a Castilla y León en estos Spine Skills. Y no sé, ¿queréis que os conteste alguna cosilla en específica? ¿Por qué ha sido el premio que te han dado? Bueno, yo realicé varias pruebas, partiendo de depilación, tratamiento corporal, tratamiento facial, técnica de uñas artificiales, extensión de pestañas. Y bueno, tenemos que realizar una parte práctica y una parte teórica. De ahí conocer todas las alteraciones de los modelos, saber tipos de pieles, la cosmética, todo tipo de productos, y de ahí realizar nuestros tratamientos en un tiempo limitado y pues a vista de los jueces. Muchas gracias. El mismo procedimiento, dice el nombre y después por qué te han dado. Vale, un pasito hacia adelante. Buenos días, mi nombre es Adrián Celada, soy el ganador de fresado de España, de las Spine Skills. Mi premio ha sido por realizar una pieza en un tiempo determinado a través de… nos daban un sólido dibujado y teníamos que realizar una pieza a través de un programa de CAM que había que después pasarla a la máquina y hacer una pieza que en ese caso era solo de exposición, pero que en el día a día se utilizan para muchísimas cosas como pueden ser aviones, trenes, coches, y había que poner tus capacidades al máximo en un tiempo récord para poderla sacar lo mejor posible. Gracias Adrián. ¿A la cocina de otro tema? Sí, mira, de Valladolid. ¿Dónde digáis? ¿Aquí? ¿Estoy bien? Vale. Bueno, pues por un lado… ¿Aquí? Me piden que le pregunte si mantiene su deseo de que se aplique una moratoria en Castilla y León para la implantación de las novedades del próximo curso en la ESO y bachillerato. Sí, en ese sentido insistimos. Y no insistimos de algo gratuito, sino insistimos porque estamos a 6 de septiembre, digo, perdón, de abril. Los borradores los hemos conocido cuando se han aprobado prácticamente en Consejo de Ministros porque sí había borradores, pero el definitivo ha alterado continuamente las asignaturas con las que estábamos abordando. Tenemos que hacer ahora las comunidades autónomas el desarrollo de la parte proporcional, que en este caso de Castillo es el 40%, que conlleva también otro decreto, que nuevamente en la tramitación de los decretos se llevan cuatro meses y esto está pensado para septiembre. Después de que se aprueben los decretos de la Junta, la parte de los centros tiene que hacer sus adaptaciones curriculares. Por tanto, insistimos en una moratoria por respeto hacia los docentes, por respeto hacia los centros, por no generar más tensiones en el ámbito educativo con los cambios que hay y porque realmente vamos a ir muy mal de tiempo para que se ponga en marcha el 1 de septiembre. Si esto se hubiera conocido, como en otras ocasiones y como nos dijo el Ministerio en diciembre, pues evidentemente estos tres meses ya hubiéramos tenido prácticamente avanzados los decretos de las comunidades autónomas, pero que se han conocido el 6 de abril, en el caso de bachillerato ayer, en el caso de la ESO, pues la semana pasada. Por tanto, seguimos insistiendo en pedir una moratoria. ¿Tenemos palabras que sería imposible entonces aplicar al próximo curso? Sería muy difícil y tendríamos que ir adaptando progresivamente, o sea, no podría ser de golpe el 1 de septiembre. Entre otras cosas porque la parte de la comunidad autónoma, en ese desarrollo curricular, vamos a mantener la calidad del sistema educativo, con lo cual exija también un gran trabajo en las comisiones de evaluación de todas las asignaturas. Ya saben que en Castilla y León mantendremos la filosofía convoctativa en la ESO, eso exige también adaptaciones curriculares de la norma del Estado y de lo que hemos conocido del bachillerato, estudiaremos la historia desde el punto de vista cronológico en la comunidad de Castilla y León, no solamente desde el año 1812 y estableceremos también qué competencias puede tener ese bachillerato general para no generar confusión en los alumnos. Por tanto, exige un gran trabajo para mantener la calidad del sistema educativo de la comunidad autónoma y exigirá también las adaptaciones por parte de los centros. Por tanto, sí que volvemos a insistir en que por respeto a no generar más tensiones, se debería demorar la implantación un curso. Consejera, yo no sé si de cara a la formación del próximo gobierno regional confía formar parte de él. Bueno, eso es un tema que corresponde al presidente de la comunidad autónoma. Gracias. Sobre la sesión de investidura, imagino que ya había ganas, ¿no?, por fin de que se tomara posesión del nuevo gobierno y a partir de ahora trabajar. Sí, por supuesto, ya saben que ya se ha convocado, o sea, con lo cual, bueno, pues a esperar. Gracias.